bienvenidos señores a mi podcast esta noche tenemos un evento especial esperado la gala drag queen de las palmas de gran canaria 2020 si señores hoy viernes 28 de febrero de 2020 a las 9 horas la gala drag queen con sus 16 candidatos a ver quién será la reinona esta noche y eso sigue a disfrutar del carnaval señores a disfrutar mascaritas por todos lados a disfrutar todo lo que se pueda hay que vivir la vida de un carnaval y para decirles los podcasts míos de la quiniela si quieren que enviarme un pronóstico me pueden enviar el correo electrónico que les voy a dar ahora pronóstico aroba yahoo.com y yo les pondré el pronóstico de ustedes en los podcasts elegiré vamos a poner tres de ellos ya elegí a un amigo mi amigo mío de las palmas de mi podcast mi primer podcast de quiniela he elegido a uno y si ustedes me envían pues yo se lo comentaré por aquí pondré los resultados los pronósticos de cada uno los tres primeros sabes ok bueno acuérdense el evento especial para hoy gala drag queen de las palmas de gran canaria a las 21 horas hoy viernes 28 de febrero 16 candidatas a ver quien puede ser la reinona de esta noche y este año claro fuertes las candidatas acuérdense de suscribirse en mi canal compartan los vídeos compartan comenten lo que quieran ustedes comenten si quieren yo les responderé atentamente muy bien malo es así no cosas chingas ni cosas raras si se saben comportar bueno yao nos vemos en mi podcast o mi youtube mi canal yuyo no 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 Gracias por ver el video.